No pongas tentación en mi boca al diente Se puede envenenar, mi boca se tienta Se puede envenenar, mi boca se tienta Se muere por pecar, panzana culpable Se puede por pecar, panzana culpable Prende muy sabrosa, madura es mejor Prende muy sabrosa, madura es mejor Viejas hacen daño, a mí no me gusta Viejas hacia el centro, a mí no me gusta Aunque me quieras matar, perdí más sabiduría Yo siempre tengo que estar junto a tu hermanita Aunque me quieras matar, perdí más sabiduría Yo siempre tengo que estar junto a tu hermanita ¡Bravo! ¡Besura por la cumpleaños! ¡Gil! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!